Dicen que me han visto Pasar, sonreír tantas veces Hasta mis amigos preguntan ¿Por qué ando más feliz que siempre? Y es que la verdad Ya me cuesta ocultar Lo que tengo en mi mente Pero hay realidad Que lo nuestro se ha hecho evidente Como tú, como tú Hiciste para envolverme Y así tú, y así tú Me cambiaste la suerte Mientras que estés tú Te iremos parrando Aunque no haya luz Siempre llegas tú Es como si viviera en un déjà vu Mientras que estés tú Te iremos parrando Aunque no haya luz Siempre llegas tú Es como si viviera en un déjà vu Nos encontraremos en la orilla del mar Nos iremos en un viaje de no olvidar Quiero un rumbo en un lugar que solo se va a llamar Quiero ser perdida sin las ganas de regresar Hoy quiero agradecer Hoy quiero agradecer Que te pude encontrar Tenerte en mi vida Poderte enamorar Cruzar mi frontera Llevarte más allá Cruzar este mar Y hasta la eternidad Como tú, como tú Hiciste para envolverme Y así tú Y así tú Me cambiaste la suerte Mientras que estés tú Tú Te iremos parrando Aunque no haya luz Siempre llegas tú Tú Es como si viviera en un déjà vu Mientras que estés tú Te iremos parrando Aunque no haya luz Siempre llegas tú Tú Es como si viviera en un déjà vu Mientras que estés tú Tú Te iremos parrando Aunque no haya luz Mientras que estés tú Te iremos parrando Aunque no haya luz Siempre llegas tú Tú Es como si viviera en un déjà vu Mientras que estés tú Que iremos parrando Aunque no haya luz Siempre llegas tú Es como si viviera en un déjà vu Mientras que estés tú Gracias.